unos 2.000 empleados de hondutel recibieron una triste navidad y año nuevo tras el incumplimiento de pago de salario por parte de esta empresa desde hace tres semanas los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones continúan en paros de labores para exigir el pago de salario de los meses correspondiente a noviembre diciembre y el décimo tercer mes bueno lo que estamos exigiendo es el pago del mes de noviembre el pago del aguinaldo y el mes de diciembre ya nos hemos reunido con autoridades de finanzas con la viceministra roxana rodríguez y se comprometió antes del 31 cumplir con ese compromiso con los trabajadores compromiso que no cumplieron ni el pago de noviembre ni del aguinaldo ni el mes de diciembre por esa razón es que estamos en esta protesta en cada reunión que tenemos con el señor gerente le exigimos el ponerse al día que haga las gestiones de cobro con las instituciones del estado que le deben más de 200 millones a hondure por servicios que ya se le han brindado sin embargo por negligencia de ellos y del presidente de junta directiva que es el ministro de finanzas que es por donde pasa la ejecución presupuestaria de todas las instituciones que le deben a hondure no se realizó ese cobro y nosotros estamos sin que recibir nuestro pago las asambleas informativas continuarán hasta que se les cumpla lo solicitado ya que han buscado a las autoridades correspondientes y aún no les han dado una respuesta seguimos en las calles y le decimos al gobierno que vamos a seguir en las calles ahora vamos a rendir que si trate le están más unidos que nunca nosotros estamos realmente luchando constantemente por algo que es nuestro derecho nosotros hemos trabajado usted está trabajando con las uñas incansablemente la gente está cansada estamos en la calle nosotros no fuimos una navidad sin dinero un año nuevo sin dinero y consideramos que esto ha sido una total injusticia no estamos reclamando a nadie legal como le digo justo y necesario el pago por nuestros servicios así que vamos a seguir en la calle si trate le está mejor que nunca y no nos van a callar no nos van a vencer para noticia y les informó cristina escobar